En este video vamos a ver cómo utilizar el mapa de Tornado para simplificar una función booleana. Para ello vamos a utilizar estos dos ejemplos. En el primer ejemplo va a ser la sumatoria de los términos 2, 3, 4 y 5 y en el segundo ejemplo va a ser la sumatoria de los términos 3, 4, 6 y 7. Para construir el mapa de Tornado tenemos que seguir la siguiente notación. Vamos a poner en un eje una de las variables, prácticamente la de un bit más significativo y en el otro eje las otras dos variables, y y 7. De igual forma aquí abajo. Entonces voy a poner los posibles valores que pueden tomar, 0 y 1. Y el que tiene que tener en consideración es este, que si quiere el código grey para ir numerando las celdas. Entonces este va a ser la celda 00, la celda 01. Y siguiendo el código de grey, la que sigue es A11. Recuerden que solo un bit cambia a la vez. Es únicamente el 0, va a ser el 1. Y este va a ser 1, 0. Ahora vamos a colocar el número 1 donde tengamos un min término que corresponde. Este es el min término 2, que es este. El min término 3, que es este. El min término 4, se coloca en este punto. Y por último en min término 5. Cuando hacemos un mapa de cardo, la idea es agrupar la mayor cantidad de unos consecutivos. de tal forma que podemos agrupar estos con estos. Y este con este. Y vamos a seguir esta regla. Se elimina la variable que cambia de valor. Entonces, para este conjunto, el 0 no cambia. Entonces, x, si es 0, va en negada. Y la que cambia es la zeta. Entonces, x es 1, y si es 0, va a ser el f, así va a la x. Como es 0, el f es negada. Y es 0, y y vale 1 en ambos casos. Lo multiplico por y. Vamos a ver el min término que ya resultaría en la parte inferior. Entonces, tenemos el 1 no cambia. Entonces, va a ser igual a x. Y aquí tenemos que y no cambia, vale 0 en ambos casos. Entonces, y z, los cambios de z, la vamos a eliminar. Y, como vale 0, vamos a poner 1, y prima. Es como significamos esta función de 4 min términos de 3 variables a 2 min términos de 2 variables. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo procedimiento. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Pero puedo lograr 1, 1, 1, 0. El min término 3 corresponde a esta casilla. El min término 4 corresponde a esta casilla. El min término 6 corresponde a esta casilla. Y el min término 7 corresponde a esta casilla. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuando hagan un mapa de carbón, que esto lo pueden hacer cíclico. Es decir, estos 2 términos los podemos agrupar en uno solo. Pero si esto lo enrolláramos, yo puedo agrupar este término con este término. Ahora vamos a ver qué variable es la que cambia y la que vamos a eliminar. Entonces, tenemos que, en este caso, y y z no cambian. Pasemoslo para ambos casos. Y x va a cambiar de 0 a 1. Entonces, x la podemos eliminar. Y va a quedar de y z. Muy bien. Ahora, x no cambia aquí. Y la variable que está cambiando es la variable y y. Entonces, y de este lado vale 0, de este lado vale 1. y z vale 0 en ambos casos. Entonces, va a ser z primo. De este lado z vale 0, de este lado también vale 0.